¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video, en el capítulo de hoy, veremos el significado del nombre Enzo. ¿Cuál es el significado de Enzo? Este nombre de origen germánico significa el príncipe de su tierra, pese a su origen sajón, es muy popular en los países de hispanohablantes. Al ser de origen germánico, Enzo puede tener significados muy difusos al ser traducido al español. Otro significado podría ser el señor de su casa o el hombre de su morada pero el príncipe de su tierra es la aproximación más exacta al equivalente en su idioma natal. Este nombre tomó fama en el siglo XIII con el nombramiento del rey Enzo de Cerdeña. Es muy común en Italia, razón por la cual se popularizó en Latinoamérica por a los expatriados providente de Italia que huían de la guerra en Europa. Características personales de Enzo Son hombres emotivos continuamente se deleitan por la naturaleza. Disfrutan del crecimiento espiritual y los apasionan los aspectos positivos de la vida. Disfruta de las emociones intensas y adoran impactar de manera positiva a sus seres queridos. De jóvenes son firmes, amables, graciosos y simpáticos, cualidades que los hacen atractivos para el sexo opuesto. Es muy fácil para los así nombrados enamorar a la mujer que les gusta, pues les salen naturales los detalles. Por otro lado, esto provoca que los hombres que lleven este nombre sean vistos como mujeriegos, libertinos o fáciles. Al ser galanes por naturaleza les es difícil encontrarse con mujeres que no los encuentren atractivos. Esto puede llegar a ser un inconveniente en las relaciones amorosas. Son fieles y confiables amigos que nunca traicionarían tu confianza, se les hace muy fácil crear vínculos amistosos con cualquier persona, sobre todo por su personalidad carismática. Son padres excelentes, aman a sus hijos y anteponen las necesidades de ellos sobre las suyas. Son entregados y amorosos con su esposa, a pesar de su naturaleza galante saben respetar el compromiso. Al formar el hogar es cuando hacen honor a la raíz lingüística de su nombre. El hombre de su casa se convierte entonces en la cabeza del hogar y lo defiende cada vez que es necesario. Les gusta cubrir todas las necesidades del hogar y buscarán los medios para hacerlo de forma honrada. Trabajar y es la más grande de sus cualidades. Ser el hombre de la casa significa también que en ocasiones se aleje de su familia, sin embargo, lo hacen para encontrar para ellos el sustento. Onomástica o santoral de Enzo Las personas cuyo nombre de pila es Enzo, celebran su santoral el 13 de junio. Este no es un santo muy conocido por los fieles, pero la iglesia fijó su conmemoración este día. ¿Cómo se escribe Enzo en otros idiomas? En otros idiomas, el nombre se escribe de las siguientes formas, en alemán Heinz, igual desde su origen germano. En árabe se escribe, Anzu, en ruso es, Benzo, en chino es, Mzu. Como se mencionó en un apartado anterior, el nombre es muy popular en Europa, sobre todo en Italia, desde donde emigró a Latinoamérica. Una vez aquí se adaptó a los modismos y dialectos particulares de cada región. En la actualidad podemos encontrar variantes como Enzo, Enzo pudiendo existir transposición de las letras que conforman el nombre, pudiendo encontrar a personas llamadas Exón. Su diminutivo más común es Encito. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, si fue así dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido, les deseo un excelente día, hasta luego.